¿Qué más traen aquí nuevamente con ustedes Mateo Saldarriaga en un nuevo video? Hoy vamos a hacer una rutina de pecho en donde voy a mostrar cómo se hace de manera difícil y de manera fácil. Son cuatro ejercicios, comencemos. Y empezamos con la rutina aquí con el compañero Pablo Jiménez que va a hacer los ejercicios de manera fácil y yo de manera difícil. Empezamos. Primer ejercicio, push-ups a la anchura de los hombros. Se fueron 10 repeticiones. Con toda Pablo. Ya. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Inmediatamente seguimos con fondos. 10 también repeticiones. Entonces, nos fuimos. Pablo, papi, monté las piernas. Y se fue. Ya. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Continuamos con de pecho, pero en diamantes. Diez también repeticiones. Inmediatamente nos fuimos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Y como último ejercicio, vamos a hacer bar dips. En el caso de Pablo, va a usar el teraband y yo sin teraband. Papi, va con toda. Métese ahí el pie para que te ayude y nos fuimos. Diez repeticiones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Entonces, obviamente, hasta la altura de la rutina, se siente ya como tal. El ejercicio son cuatro series y de esta manera damos por culminada la rutina de pecho. De manera fácil y de manera difícil. Esta fue como tal la rutina de pecho. Todo lo que hizo mi compañero Jiménez es la manera fácil como la puede hacer alguien que apenas va a empezar en el mundo de la calistenia para pecho. Y yo de manera difícil que ya haya pecho como tal tiempo en este deporte. No olviden darle like, compartir este video. Mi nombre es Mateo Saldarriaga, Pablo Jiménez. Chao, chao. Chao, chao.